En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este domingo 6 de febrero no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 121 casos positivos con coronavirus en la ciudad, esta vez se recuperaron 93 personas con el virus. En unidades de cuidados intensivos se reportan 24 pacientes, en los centros de salud 78 y en casa 1.104 personas aliviándose, para un total en el distrito de 1.206 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.